Música Bueno, participar en el acto de hoy es verdad que es un auténtico lujo porque podemos dar las gracias a un mito y en este caso viviente de una de las expresiones culturales más propias y más características del campo de Cartagena. Ya es emocionante y nos agrada hacerlo cuando se reconoce una trayectoria, un legado pero todavía es mucho más emocionante cuando se hace en vida y se puede disfrutar con el homenajeado y con toda su familia. Si hubiera que explicar la importancia de José Martínez, de Pepe, el taxista, a un extranjero de estos que se vienen en vacaciones a los velones y ya no se van, ya no vuelven. Se enamoran de Cartagena, de los velones, del buen clima que tenemos en nuestra ciudad y ya no vuelven. Que no conozca el trobo, tendríamos que decirle que si el trobo fuese rock and roll pues el taxista sería Elvis. Es que tú me quieres mucho, es que tú me quieres mucho, no lo puedes repetir. Su cuna como trovero está aquí mismo, en los velones, donde nació, donde existe una enorme afición y se juntaba Pepe, el de Celestino, Perico el VIII o incluso el párroco Don Adrián que lógicamente fue bautizado con el mote de cura del trobo. Fue precisamente aquí en los velones, cuna de troveros y también una auténtica reserva del trobo y fue en los velones donde comenzó la reconquista del campo de Cartagena cuando aficionados como Casimiro Bonmatí dieron la voz de alarma en un momento determinado por la posible desaparición de este arte y a finales de los años 60 pues también se reactivó un poco la maquinaria. Lo llamaron la cruzada del trobo y esa cruzada comenzó con un concurso aquí en los velones, escuchaba a Pedro decir no, digo, me he equivocado. Y con esa cruzada, como digo, del trobo, que comenzó en los velones y los cruzados de esa lucha fueron el Pulga, Conejo Segundo y el propio Taxista. Pepe es importante, por supuesto, por su enorme influencia, por las novedades que él introdujo, porque innovó y la forma que ha tenido siempre de trabajar dentro del trobo. Porque ser un gran artista es conseguir también tener una voz propia dentro del trobo, un estilo personal y reconocible dentro de este arte. Pero quienes transforman este arte, como ha hecho el taxista, lógicamente se convierten ya en auténticos maestros y referentes. Y como artista, los que más entienden lo bautizaron como el rey de la décima. Porque nadie como él ha defendido sobre los escenarios el arte de la décima Espinela. Por eso, 10 de esos 16 premios, aunque dice que le suena que son pocos, en ese certamen nacional fueron a la mejor Espinela. Por tanto, ha hecho una gran labor como innovador dentro del trobo, pero también ha hecho una enorme contribución en la difusión siempre. Me dicen que son más de 2.000 actuaciones en toda España. Seguro que la que mejor lo sabe es Pepa, porque mientras ya estaba criando, ¿verdad? Sufría las ausencias, ¿verdad, Pepa? 2.000 actuaciones por toda España, con más de 40 presentaciones en el extranjero, llevando hasta Italia, Francia, Cuba, Puerto Rico o Chile, el arte de la improvisación que se practicaba en Cartagena. Aquí faltan muchos más países. Aquí no hemos quedado cortos, tienes razón, Pepe. Aquí no hemos quedado cortos. En definitiva, Pepe, el taxista, es historia viva del trobo. Es uno de los máximos responsables de que el trobo haya llegado hasta nuestros días, que permanezca vivo, que se ha conocido en todo el mundo por todos los adicionados de la improvisación. Y como decía al principio, es un honor participar en este homenaje y además hacerlo aquí en su pueblo, en Los Belones, cuna de troveros y de la auténtica covadonga del trobo. ¿Esto lo entendéis? Esto es poesía. Desde que comenzó la reconquista, cuando este arte tan nuestro pasaba sus peores años. Pepe, muchas gracias por todo lo que has dado a Cartagena y todo lo que has hecho por sus tradiciones. Y estoy convencida de que mientras tengas salud y fuerza, así lo seguirás haciendo con el resto de compañeros, amigos y amantes del trobo que esta tarde nos acompañan. Enhorabuena. Muchas felicidades. Este homenaje es más que merecido. Espero que lo disfrutes en esta tarde tan especial aquí en tu pueblo. He trovado con los mejores troveros. He trovado en muchos países. Y he visto troveros muy grandes quedarse en blanco. Muy grandes. Yo he tenido la suerte de que nunca me he quedado. Pero yo sé que esta tarde sí me podía quedar. Entonces, en vez de improvisar, gracias, en vez de improvisar, antes de Abuela Pluma he hecho una pequeña glosa. que la he alosado con cuatro décimas. Con esto no creo que me quede... Lo más que puede ser es que no pueda leerla, pero... Y dice así, yo, como trovero y hombre, de mí he dado lo mejor. Hoy contemplo de mayor esta plaza con mi nombre. Más de medio siglo llevo en la poesía popular. Nunca dejé de pensar siempre buscando algo nuevo. Hoy con emoción compruebo lo que vale un sobrenombre. Sobrenombre de estas citas. Lo que vale un sobrenombre. Eso hace que me asombre ver que nadie me rechaza y conseguir una plaza yo como trovero y hombre. En este pueblo, en este pueblo nací. Mucho tiempo llevo fuera. Pero después que me muera, para siempre estaré aquí. Sé, sé que se me quiere a mí y eso me da más valor. Me hace ser más pensador. Yo sé que el Señor me auxilia porque al trovo y la familia de mí he dado lo mejor. yo no sé si me merezco los honores que recibo. Pero no soy negativo, de corazón lo agradezco. Yo todavía pertenezco al elenco trovador. Fui buen improvisador aunque el tiempo debilita. Hoy mi plaza favorita yo contemplo de mayor. Yo quiero en este momento además de bendiciones dar gracias a los velones y a todo mi ayuntamiento. Estoy feliz y contento aunque no soy un prohombre. Quiero que mi beso alfombre esta plaza que es bendita y resulta más bonita una plaza con mi nombre. Cuando Noelia me llamó y me dice Pepe tienes tu plaza la aprobada el ayuntamiento en pleno y yo claro como no sabía de qué iba la cosa digo pero si yo estoy retirada ya varios años como me salvara una plaza creyéndome que me iban a ser administrativo en el ayuntamiento de Cartagena entonces ella me lo aclaró muchas gracias a mi pueblo natal muchas gracias a mi ayuntamiento en pleno encabezado por Noel y Arroyo muchas gracias a mis compañeros muchas gracias a mi familia y gracias a todos los que nos conozco y vienen de fuera la asociación José María Marín en este caso de la que eres miembro fundador con el levantino con el palmesano y con otros grandes que no están pero que sembraron su semilla hemos querido tener un detalle contigo y es una placa para que bueno alguna vez si nos olvides que nos recuerde en este día tan bonito gracias compañero si me permite la leemos venga lees la tú porque yo hay dos humildemente dos décimas no porque seamos mejores ni más guapos pero hay una de un tal Emilio del Carmelo Tomás Loba yo te lo dejo aquí en el palmesano y son las que vamos a regalar las taxistas y dice con tu permiso leo también tu décima gracias dice así José Martín un tal Emilio del Carmelo dice José Martín es taxista padre trovero y amigo tu tierra ha sido testigo de tu luz propia de artista versos de malabarista y buenas intervenciones legas en tus actuaciones como el rey de la espinela cuyo amor al trovo vuela por tu plaza en los velones muy bonito y dice así y dice así la de tu amigo Joaquín Palmesano dice por ser trovero de raza y excelentes vibraciones en su pueblo los velones su nombre dan a una plaza porque el arte en verso traza José Martín es taxista ingenioso repentista del trovo en esta comarca que con su experiencia abarca medio siglo ya de artista José muchísimas gracias por ser todo un baluarte donde el buen amor se emplaza que divina es esta plaza que ahora derrocha tu arte mucho hemos hoy de amarte te lo dice este murciano porque has tendido la mano y es muy justo que se reciba que gritemos hoy un viva viva del trovo al decano muy bonito ¿puedo decir algo que yo? ¡Vale caña! Bueno yo quiero decirle algo a mi maestro taxista que empezamos bueno empezó un poco después pero seguimos caminando juntos dice conmigo empezó andadura en pueblo Fuente Alomero y allí ya como trovero demostraste gran altura hiciste tu asignatura con valentía y coraje llevaste bien tu bagaje lleno de improvisaciones y tu pueblo de los Belones hoy te rinde este homenaje Iván de Lorca va a llover de verdad como empieza a trobar tu gente está reunida se ha congregado delante en el día más relevante de tu historia y de tu vida la atención es merecida la situación lo requiere que Cartagena se entere tu familia y tus amigos son esta tarde testigos de que tu pueblo te quiere Pepe 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 hoy tu nombre resuena con pulga cantares roca que al gran marín invoca por calles de Cartagena estamos de enhorabuena que aunque el tiempo es fugitivo hoy se cumple el objetivo de no perder la memoria y de celebrar tu gloria porque el trovo está muy vivo de trovero de trovero es tu ropaje y aún lo puedes exhibir y nadie puede decir que no seas un personaje hoy se te rinde homenaje y aunque la tarde no es buena yo te doy mi enhorabuena por tus muchas condiciones hoy te honran los velones y te honran Cartagena muy bien muy bonito aplausos 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 Gracias.